Música Están peleando los piratas con la gente de Veracruz Cuando le aprietas el botoncito A su máquina Aquí vemos saliendo a los africanos Y entonces ellos peleaban Está chido la lucha, ¿no? Sí, pero ya esperamos A ver, ¿cómo se le para? Ya Ah, excelente, está chido Música A fines del siglo XVI Antes de que el rey Felipe II Ordenase el traslado de la antigua A las ventas de Buitrón La actual ciudad de Veracruz Ya existía Según relatos de la época La forma y las casas de ella Era de la misma manera Como se edificaban en España De cal y de canto De ladrillo y tapiería Todos los materiales de buen recaudo Y tanto las vigas como las tablas de cedro y pino El techo de las casas principales es de teja Pero en general las del pueblo Están cubiertas de tablillas Delgadas llamadas teja manil Que se traían desde México Hay que recordar que la madera era también recolectada De los barcos que fueron destruidos Al igual la forma de hacer las tejas y ladrillos Que es una técnica que provenía desde España En la primera mitad del siglo XVII La ciudad está abierta por todos lados Lo que explica el fácil asalto perpetrado Por el pirata Lorencillo en 1683 La población no tiene un solo techo de azotea Ni en las casas particulares Ni en los edificios públicos Las casas en su mayoría son de un piso Y todas poseen techo A dos aguas de color rojo Aquellas pocas tienen tejado Y son probablemente de mampostería En tanto que la mayor parte Están sin duda construidas de madera En su totalidad Con techos amarillos De allí vino el nombre de Que se conserva durante siglos El cual es llamado Ciudad de Tablas La ciudad de Veracruz Se encontraba dividida en dos Por el río Tenoya En la margen derecha La menos poblada Y del lado izquierdo Se encontraban los edificios importantes La mayoría de los edificios Son de madera Hecho que facilitaba Los incendios que ocurren O que ocurrieron en 1606 1608 Y los de 1618 Y 1633 Que casi terminan con la ciudad Algunos de ellos Es el convento de San Francisco Que ya existía Pero se terminó de erigir En 1601 Al igual que la compañía de Jesús Finalizado en 1602 De los templos Está el de San Juan de Dios Y el de San Agustín el Viejo Estos a fines del siglo XIX Ya no existían El de los jesuitas Después de la expulsión A Caicida en 1767 Pasa al poder de los agustinos Y se le conoce Como San Agustín el Nuevo San Juan de Dios Formaba esquina Con las calles de su nombre Y la de Damas Actuales Hoy en día Es Lerdo Y 5 de Mayo Su fachada principal De San Juan de Dios Y el campanario Arrimado a la iglesia Se encuentra En el costado interior El monasterio de la Merced Fundado en 1613 Llena una cuadra completa Desde la calle de Damas Hasta principal Hoy llamada Morelos Algunas manzanas Son ocupadas Por una sola casa Con vista a la calle El río Tenoya Queda trazado En las afueras Tomando dirección recta Para entrar en la ciudad Por la carrera En cuya prolongación Está la calle Que se llamó De la Condesa Es decir Corre de sudoeste A nordeste Hasta llegar a la encrucijada De la primera vía Con la calle de las Damas El arroyo allí Cambia de sur a norte Hasta la esquina Del convento de Santo Domingo Cortando así Las calles de las Damas De la Lagunilla Y principal Para seguir corriendo En la dirección primitiva Por la calle de Salinas Donde pasa delante De las callejas De San Vicente Y de Bonorquex Corta la calle De la compañía Baña exteriormente Las tapias Del convento Y el convento De Jesuitas Y desagua En la mar Siempre de sudoeste A nordeste Y a partir de 1683 Por el ataque Del pirata Lorencillo La ciudad de Tabla Se vuelve Amurallada Dos 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 Gracias por ver el video